Antiguo llero de peces, dorado río, por tu camino de siglos bajando vas, desde donde tu farol enciende la luna, hasta las islas frutales del litoral. Y cien soles tu lomo queman al estío, barrancas, islas y playas deben pasar, arriba la mezcla, garras, mariscos, pumas, abajo reflejas luces de la ciudad, canoas isleñas del Paraná, quiero ser el agua por donde va, irme a cauce abajo, lluvia retorna y ser nuevamente río Paraná. No asoman en tus riberas como otros días, las resias formas trigueñas del guaraní, pero reviven el alma de los isleños, la vieja raza que otrora reinará allí. Quien fuera me dije un día mirando el río, como las aguas tranquilas del Paraná, que no conservan las huellas de los navíos, y así las penas del alma poder borrar. Canoas isleñas del Paraná, quiero ser el agua por donde va, irme a cauce abajo, lluvia retorna y ser nuevamente río Paraná. ¡Gracias!